En este informe vamos a hablar de lo sucedido ayer en cancha de América, lamentablemente en un choque fortuitos de cabezas terminó lesionado el jugador Ulises Caro del club Apache de América, de nuestra ciudad. Vamos a contar un poco cómo fue la secuencia, transcurría el primer tiempo del partido cuando en un choque de cabeza en la disputa del balón en la mitad de la cancha salta el jugador de América Ulises Caro y a su vez también salta el jugador de Carcarañá Angeletti y impactan en la disputa del balón, chocan las cabezas. El choque se dio más o menos a los 35 minutos del primer tiempo, iban 0 a 0, caen los dos jugadores al suelo, se acerca el árbitro Mauricio López y piden la rápida asistencia para ambos jugadores. Claro, la peor parte se la lleva el chico de América porque no reaccionaba, entonces es rápidamente trasladado en ambulancia al hospital local. El partido pensando de que lo de Ulises no era nada grave, se reanudó por parte del árbitro unos minutos, pero cuando llegó la comunicación a la gente de América de que Ulises en el hospital todavía no recuperaba el conocimiento, se le dijo al árbitro, se reunieron los delegados y los jugadores y decidieron que lo mejor era no continuar el partido con buen criterio y el partido se suspendió. cuando se estaba jugando el primer tiempo todavía y de reloj corrido iban 52 minutos, pero recuerden que había estado parado un largo tiempo el partido. Pero claro, lo más importante es la salud de Ulises y según lo que hemos recabado en las últimas horas, desde en este caso Cañada se lo trasladó y se decidió finalmente llevarlo a Rosario porque había un cuadro un poquito más complejo ya que el chico no se despertaba y habían visto algunas cuestiones que era mejor tener un control en Rosario, un buen control en Rosario. Cuando llegó a Rosario se vio que el joven tenía una inflamación cerebral y querían chequear con algunas tomografías y demás, tenerlo bien controlado y le empezaron a dar medicación para desinflamar y para que el joven pueda despertar y tomar con nosotros. Bueno, esto fue dando su efecto, ya anoche Ulises se despertó, conoció a su mamá que lo estaba acompañando, después se volvió a dormir, los médicos dijeron que era lógico, que había que tener paciencia y esperar y la buena noticia es que finalmente hace minutos, hace horas Ulises se despertó y desayunó de manera normal. Es una muy buena noticia, entonces la evolución es muy buena, lo van a dejar un día más en terapia por control en Rosario, pero el informe lo cerramos con una buena noticia, que la evolución de Ulises Caro es favorable para la alegría de todos, de sus compañeros de equipo, cuerpo técnico, dirigentes y toda la ciudad que acompañó con oración para que Ulises se pueda recuperar de ese golpe fortuito, choque de cabezas que lo derivó al hospital de Cañada de Gómez y después el traslado a Rosario, al italiano, para una mejor atención. La buena noticia es que se despertó, desayunó y que Ulises está bien por suerte y que aparentemente lo que indica el parte médico del mediodía es que lo van a tener un día más en Rosario en terapia por control. Una muy buena noticia. Cerramos este informe de lo sucedido en Cancha de América.